Saludos o combatienses, bienvenidos a una nueva sub review. Hoy hablaremos de la espada larga Comir, la espada perfecta para los aventureros primerizos que quieren iniciar su camino para convertirse en héroes. ¡Adelante vídeo! La espada larga Comir es una espada pensada para aventureros aduaces o aventureros que están en camino de ser héroes. Es ideal para ser representada como la antigua espada del abuelo o de la última mazmorra durante tus partidas del ARP. Además, también puede ser usada tanto con una mano o dos, y debido a su forma es el perfecto ejemplo de una espada bastardo. En este día lucharemos por todo aquello que vuestro corazón ama de esta buena tierra. ¡Os llamo a luchar, hombres del oeste! La espada Comir no está basada en ninguna leyenda, ni historia, tampoco en ningún videojuego, por lo tanto es la espada perfecta para poder ser usada para crear tu propia historia. Es perfecta para ser representada como una espada mágica durante tus partidas del ARP. Además, se adapta mucho a aventureros aduaces, al igual que lo hace para guerreros, bárbaros o elfos. Es la espada perfecta para crear personajes fantásticos. Otro detalle de esta espada, y está pensada para los fans de The Legends of Zelda, es que si la pintas de azul puede ser usada como la espada Master Sword de Breath of the Wild. Pues, después de haber presentado un poco a la espada, y haber hablado un poco de la historia, vamos a hablar de sus pros y contras y daré mi opinión en persona. Vamos a empezar con los pros y luego ya seguiremos con los contras, y pues, me daré un poco de la espada después de prácticamente un mes de uso. Bueno, vamos a empezar hablando de los pros de la espada, ¿vale? Y empezaremos con el primer pro, y esta es una espada perfecta para las personas que se estén iniciando en el mundo del ARP y de The Legends of Combat. ¿Por qué? Porque tiene un precio de más o menos de 60 euros. Luego, esta espada también, como podéis ver estéticamente, es muy simple, y esto permite que se pueda usar a la hora de crear personajes del ARP, de cualquier tipo de clase o raza. Luego, si os fijáis en el mango, tiene un mango también muy simple, pero a la misma vez, es muy duradero, y la está hecha de foie. Esto hace que esta espada, pues, digamos que el mango esté, aguante muchos golpes y no le pase nada. Luego también, otro pro, y esto la verdad es que a mí personalmente me ayuda muchísimo, es que es una espada que no necesita mucho mantenimiento. Es decir, si eres una persona que no tiene mucho tiempo, o eres más casual en el mundo de The Legends of Combat, esta espada te irá muy bien, ya que no requiere un mantenimiento continuo. Puede serlo de alguna manera. Ahora sí, sí que es verdad que como cualquier otra espada, si de vez en cuando la necesitarás pues mantener de alguna forma, o bueno, o si hace falta pasarle capas de pintura, ya que como cualquier espada de The Legends of Combat, pues, seguirá la pintura, o se torsará la punta, o le puede pasar cualquier tipo de cosa. Luego también, para ser una espada bastarda, esta espada, pues, no es que pese mucho que digamos, es decir, sí que es cierto que es una espada pensada, tanto para ser llevada a dos manos como a una mano, pero la verdad es que se puede llevar perfectamente con una mano, ya que no es que pese mucho. No tiene mucho peso, que digamos, sí que es, si te gusta llevarla a dos manos, también es muy cómoda. Que tal es una espada más cómoda que haya, pero sí que, bueno, para el precio, para lo que te ofrecen, pues, esta espada va perfecta. Vale, pues ahora que ya hemos hablado de los pros, vale, vamos a hablar de los contras. Y empezaremos con, bueno, esta espada tiene un problema y es que es una espada muy sensible a, por ejemplo, a estocar. Como podéis ver, bueno, no sé si se verá muy bien, es una espada que, pues, a poco uso, la punta ya se le, se le empieza como a romper un poco. Se nota que es una espada más rara. Es decir, no es una espada pensada ni para estocar, ni para, pues, para ser usada con la punta, es decir, se tiene que vigilar muchísimo con la punta. Y luego también tiene otro efecto, vale, y es que, pues, la pintura salta con facilidad. Sí que es cierto que, pues, no es la primera espada que le, que veo que le pasa a esto, pero que, bueno, sí que es una espada que, pues, se nota que, bueno, que esto que es barata y que, pues, no es, poco se puede pedir, es una espada que nos quede, pues, está mucho. Vale, pues ahora que ya sabéis los pros y contras que tenía esta espada, voy a dar un poco de mi opinión personal sobre la espada, después de más o menos un mes de uso. Pero en medio de todo, yo pienso que esta es la espada perfecta para las personas que se quieren iniciar en el mundo del ARP e incluso en soft combat. ¿Por qué? Pues porque, como veis, es una espada visualmente muy simple. Y además, pues, útil, que sirve para crear tu personaje, ya que se siente que tiene mucha historia detrás. Al no tener ninguna base histórica, pues, hace que tú puedas crear tu propia historia de cero y utilizar esta espada como para ligarla con tu historia, básicamente. Luego, como podéis ver, los detalles. El hecho de que tenga esta parte, bueno, que tenga el mango de un... hacer, bueno, un oro oxidado, por decirlo de alguna manera, hace que visualmente quede muy bonita y a mí esto me gusta mucho. Además, como podéis ver, los detalles que tenía aquí también la hacen que visualmente quede muy bien y esto a mí, pues, me gusta, me gusta mucho. Igual que también el hecho de que sea una espada bastarda, que se puede usar tanto con una mano como dos manos. Ya digo, yo recomiendo llevarla con una mano, pero depende de cada persona. A mí, pues, a mí va mejor con una mano que con dos manos. Otra cosa que, bueno, así es más una opinión negativa de esta espada y es que, como ya he dicho anteriormente, la pintura se le va muy rápido. Sí que es verdad que, pues, es normal que se vaya la pintura a la larga, pero que no, que no después de prácticamente solo un mes de uso ya se le esté yendo la pintura. Pero, bueno, luego también la punta. Ni se os ocurra estocar con esta espada. Sí que es verdad que la mayoría de espadas de Star Combat no están pensadas para estocar, pero especialmente en esta espada que, como ya he dicho anteriormente, la punta es muy, muy, muy sensible, pues, aún puedes estocar menos. Después de haber hablado de las pruebas de contra y de haber dado mi opinión personal, voy a ponerle una puntuación a la espada. Y yo lo pondré en un 7 sobre 10. ¿Por qué? Pues, básicamente por, es una espada barata. Sí que tiene esos defectos, como ya he explicado, pero debido a la redacción calidad-precio, yo creo que se merece esta nota. No es la mejor espada, pero si eres una persona que se está iniciando en el LAR, incluso en el Star Combat, esta espada te puede ir muy, muy, pero muy bien. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado esta Star Review y nos vemos en el campo de batalla. Hasta próximos vídeos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.